¿Dónde está? ¿Hay muchos árboles? Vamos hasta allá arriba, ¿no? Pero primero hay que conseguir comida y cama Comida 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 ¿Ya me viste? No ¿Ya te vi? No Ah, ya te vi Es que ni una oveja no me hace nada ¿En serio? No sé, no logro Logro desbloqueado Un cerro Lo maté ¿De cuántas vamos a hacer? ¿Cuántas qué? Maderas Lo suficiente para una casa entera No sé, con más de cientos Más de doscientos bloques Yo casi lo completo para una cama ¿Es necesario? ¿De qué? No sé O No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿Por qué los piques con la mano? Porque soy fuerte Voy a volver a cero Por un puñetazo Tiene que hacer con picos que no te va a dar nada ¿En serio? Si ¿Quieres que te haga una? Una ¿Dónde hay más? Allá arriba ¿Dónde? ¡Ay hierro! Ahora te voy a subir ¿Qué fue eso? No, no, porque no te va a dar nada Aparte soy envidioso Se nota Una llama No, no, no te va a dar nada No, no te va a dar nada Sincero para que no te va a dar nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto ahora? No, no te va a dar nada No, no te va a dar nada No, no te va a dar nada ¿Qué se escucha? ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Solta! Una para ti y una para mí No, hay que ser Ahí está ¿Cuál está? Ya también fui ¿En otro lado? No ¡No! Pero porque allá No sé cómo Tú me estás pegando Ok, vamos allá Estamos atorados Creo que estamos atorados Epa No Y reviví bien lejos Chave Ponme en En el de Operador para te retransportar ¿Cómo está a ti por qué? No, no se puede Están muy bien perdidos ¿Pues dónde estás? Pues reviví súper lejos Mmm Mira, estoy hasta acá abajo Desde donde antes Que llegáramos arriba No No, pues guau Antes de la colima, o sea No se puede Ya está cerca Ya está cerca Ya está cerca Ya está cerca No 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 puedo porque no estoy en modo operador Creo que ya se lo voy a hacer de noche otra vez Nombre ¿Viste en la cima? Si Yo ya casi llego Bueno todavía no en la cima Pero Ya está nevando aquí Ay si acá también Tremendo frío ¿Dónde andas? Subiendo Subiendo ¿Dónde estaba la parte que volaba? Ahí la vi Tu y del otro lado ¿Se vio? Si miro por arriba Triste niño Pues baja No estás tan lejos Ponme tantito operador porque lo voy a poner a conservar inventario Porque voy a brincar y no quiero perder todo Es Así es este juego Ah ya estoy Así es el juego hijo Vamos a ver como pierde todo Ahora de hacer El salto de la cama Mi mamá siempre me dice No me salto No me acabe Lo voy a desobedecir Ajá Ahora veo porque te decía que más saltas Ay no Ponme operador No se puede No se puede No pienso caminar hasta ahí otra vez No se puede Ay no que me guste el video Lo siento Vamos Hola Te vi por allá Pasaste por allá Ay ya me vi Ahí estoy brincando Ajá Apareces y desapareces No es que lo brin Ay no es de noche y no tengo mi cama Chale No ponme operador para llegar Lo siento No se puede Ah mira ya llegué Literalmente estoy abajo de ti No es cierto Si miro por abajo Abajo de mi Hay pilotes de tierra ¿Dónde estás? Abajo de ti Ahí Ah si ya te vi Vamos a ver como te comen los creepers No puede ser que no vean nada Mi celular cuando se hace de noche ¿Se lo bajo mucho? Chale Ya veo Ya veo Uy Te van a comer los creepers ¿Dónde anda? ¿Dónde anda pozo? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Ay, sí, mis cosas Pon tu cama y duérmete Ay, por fin Pensé que jamás iba a llegar Ay, mi cama Se te fue Ya, ya la agarré Dios sabroso que se me cayeron Ay, sí, ¿no? Suerte Ay Y que venga y que me aviente Te vas a encontrar que me quede peor ¿En serio? ¿Dónde estás? No sé, esto me acaba Ay, ya te vi Yo solo sé que estoy tratando de subir Ahí está Ahora vamos a hacer El salto de la victoria ¿Sabes qué? Dejaré de probar saltos Puntos ¿Te caíste? No, pensé que me había caído Vamos a hacer aquí la casa Sí, pero hay que conseguir tierra, ¿no? Voy a emparecer el terreno Con caldera Ahí está Sí, acá No se puede Ok, ya no tengo Ya no tienes que Ahora el problema Va a ser conseguir árboles No, nos pasamos aquí el terreno Hay muchos árboles Enfrente Cuando hago este tipo de construcciones En el cielo Me imagino en un skyblock Y no comprende No empiezas a construir aún Estoy emparejando el terreno No, no, no Más aquí el terreno No, no No, no ¿Tienes hierro? ¿Qué te hace ahí? 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 Es el mismo recorrido de hace rato Andere para andar de mal cosa Lo bueno que voy a leerla para dónde ir ah tienes cama sí esta vez ya no hay que usar la cama no hay que usar su cama no hay que dormir no solo porque ya no estoy en la casa no ya no, ya no hay que dormir esas trampas de cordial esperate que llegue ni siquiera estoy en la casa de ellos no te caíste? no andas jugando a la exploración te caíste y andas jugando a la exploración no me quiero arriesgar porque aunque la nieve dicen que alguien sabe que está más dura que el hierro donde habías visto su hermana? allá arriba a ver llévame ahí enfrente mirate vamos vamos cayendo hoy sabes hacer antorchas? si hay que hacer antorchas yo tengo vamos a la casa no me caigo jeje no te caes? no me caigo jojo 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 no me escuchaste o que? no me caigo eh alguien se metió en la casa zombies? ni dos zombies creo que si tantos zombies si son es eso o esos rateros? adios yo los empujo por el barraco adios se cayeron es que no saben andar en puentes a ver déjame algunas antorchas no donde andas? jeje hay otra adentro en serio? ajá estoy apoyando a la orillita cuidado cuidado arriba pum te ha matado te ha matado no te lances porque son mis cosas y yo necesito todo eso se esta comiendo tu carne o coche no se puede por donde era? me perdi see ah no no era por aca o mi mida es que lo que yo va a hacer un pesar jojo es culato o como yo dije en el otro video jajx$W ooh cheques el éte que el éte? jajx$ jajx$ Uy, una papa. Ah, no, es una pata de conejo. Una pata de conejo. Ahí, un chiquelete me anda persiguiendo. Ya me atreve. Un chiquelete. Vámonos. Ya no me persiga y deje de aventarme flechas. No estoy jugando. Ya, eres mi canijo, ¿verdad? ¿Te quieres quedar con mi herencia? Tú contratas a esos esqueletes para que me disparen para quedarte con mi herencia, ¿verdad? Pero no te lo voy a dar. Tonto zombie. Lo bueno que tengo una patita de conejo para ver. Ay, ay. Ayuda, un chiquelete me han dado. Me está persiguiendo. Uy. No te has dejado, ¿verdad? No. Me morió. ¿Qué es eso? No sé. Qué miedo. Ay, manches. Los zombies llegaron. Ay, Dios. ¿Dónde quedé? Sigo el camino hacia enfrente. Así, allá. Y luego vete por ese lado. Ya me tuve que aprender. ¿Es allá, no? O sea, vete por ahí enfrente. Ahí hay un creeper. Y luego le das para allá. ¿Es allá? Sí. No, no sé. Con razón andando un ender. Cuidado con el creeper. Con mi máscara. Corre, 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 corre. No me irse atrás. Corre, corre, corre. Salve si quien pueda, como dije en mi video. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No sé quién tanto le agradeces. Uy. Uy, qué miedo. No, ya. Vete para allá. ¿Cómo vengo un creeper y me mate? ¿Cómo vengo un chequelete y me empuje? Estoy en un barranco. Yo estoy en la cima de una montaña. Yo estoy en la cima del éxito. No. Perro, perro. Con permiso. Y no digas que te tomé. Porque sería la segunda vez que me culpan de mentiros. Ay, por fin llegué. No me puedo arriesgar, estoy en nada de morir. ¿Estás en nada? Estás en nada. No, no, no. ¿Qué? El susto, la leche casi me caigo. La leche está rica. No, no, vete para allá. No, vete para allá. Creo que no se fue para allá. Acababa de llegar. Acababa de entrar a la casa y me mataron. Justo. Justo. Qué benísimo. Chiquelete, eh. ¿Quieres que te enseñe el camino? ¿O dónde andas? Estoy en el camino. Espero que el mismo zombi que me mató a mí me te mate a ti. Gracias. De nada. Pero no. Es una laga. Voy a ir juntando tierra de una vez porque luego estoy ahí y no sé qué hacer. Toc Monster. Cine. Y gasto. Cine. Tocío. 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 Tanto procedimiento para llegar ahí arriba A ver para que un zombie tonto ¿Dónde está el chiqueleto? Y son cuatro Y un clitor Ojalá dice que me Ojalá dice que me Si un día quieres humillar A un esqueleto y a un zombie Diles el sol te quemará No creo que funcione Claro Pero ok El sol te quemará ¿Ves que me hace aquí? ¿Estás viendo? Espérate No cruces ahí porque ahí dejé todas mis cosas A eso voy No, porque yo necesito todo eso No, no, desapareció ¿En serio? No, todos mis cosas desaparecieron Así es Viejo Todo desapareció Chiqueleto Todos mis logros desaparecieron Yo qué golpe tengo Tú te caíste Déjame en paz Déjame en paz Siento que fue una mala idea Construir acá arriba ¿Por? No sé Está muy difícil Ir otra vez a conseguir más suministros No pasa Aquí afuera Mira aquí puedes hacer un video de Para dormir Está chido Y para donde te caes La vaca se va a suicidar Lo siento tío Pero lo tengo que hacer ¿Qué? No me voy a quedar con los demás Gracias Vas a vivir por tu venganza Obviamente No Obviamente Chiqueleto Hola ¿Qué es lo que pasa? No Amor no puede No, 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 no traía nada Esta vez no me enojo Oh, una cueva Eh, esa es mía Yo la hice Oye Oye ¿Qué? Esas cosas rojas pican Son ¿El chile? No No, creo que son chicharos Son chicharos Es chile Son chicharos Mira hay agua aquí Uy Siempre son Un desesperado Aquí voy a hacer mi casa Si quieres venirme a visitar Acompáñalo Oh Aquí hay un clipper A poco Todo esto No hay nada No hay nada No hay nada Esto se dejó Me sentí Pero Es un amigal de sombra Pero mira Puede salir por acá ¿Qué estás haciendo? No hay nada No hay nada Bueno, mira a mi casa A mi casa Que yo hice En el final de la monta Que yo encontré Que mi tío no me dijo Vamos a hacer la casa Que yo mismo encontré Que yo mismo encontré ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? ¿Dónde vas? No sé Creo que por acá Wow, mira una cueva Tiene cascada ¿Encontraste en mi cueva? No sé Oh, sí Aquí es ¿Vamos a entrar ahí? Sí A ver, ¿dónde llegan? A ver, no te mando ¿Qué? Así Yo no me arriesgo ¿Dónde estás? ¿Te vas a salir? Sí No tienes un rato Mira Es que se viene un niño Se nota Se nota la forma de cachorros ¿Sabes qué? Hay que olvidar la casa que hicimos allá Y ahí ir a explorar más mundo A ver qué otro lugar nos gusta ¿No? Uh-huh Te viento que ahí arriba ya no me gustó ¿Dónde estás? No te vas a salir de aquí No, ya te vi Aquí ando haciendo Ando todo trabado ¿No? Vente, vamos ¿Dónde se va más? Ah, pero espérate Había visto a un aldeano, ¿no? ¿Se escuchó? Sí, creo que ese te da cosas Toma eso Toma eso Me compré dos camellos ¿Dos camellos? ¿Esto es allá abajo? No No los compraste ¿Se los quitaste? Lo siento Pero no me alcanzaba el moni No me alcanzaba el moni Así que se los tuve que robar Ok ¿Ves? Es la forma más fácil de conseguir ¿Vamos a la cueva? No, yo ya no quiero entrar ahí Luego me voy a morir Sin miedo Y voy a perder a mis animalitos hermosos Gracias, mis amores Yo sí voy a entrar ¿Por dónde era? Por más allá había Bueno, a ver Espérame Vamos los dos Pero Primero tengo que hacer algo Amarrar a mis camellitos Véanme camellitos, mis amores Véanme, mis amores Eso sonó muy gay Uy, no sé Ay, mi amor ¿Por qué te soltaste de una cuerda? ¿Por qué te soltaste? ¿Y dónde dejas la cuerda? Ay, mi amor Un zombie me persigue Uy, se falló Gracias Un zombie con casco Y un zombie sin casco Me persigue Oye, tenemos un programa Ya Ya se va a hacer de noche Cómense mi camello Se los regalo Pues hay que irte a quemar a mi camellito No tienes que ganar otra más Que luchar contra el mal Sonó muy heroico de mi parte Uy, me espanté ¿Dónde estás? No te olvides ¡Mis camellos! Yo te vi Yo me voy a la casa Espérame, yo voy contigo Y el día no me está gritando Regresame mis caballos Yo se los dejé ahí Nomás me robé la cuerda Uy, ya salí un creeper Luego salí Va por ti, va por ti ¿Qué? ¿Qué perro? No, si Dios no lo permite Dios no lo permitió Por eso estoy sano y sano Lindo escalera la que hiciste Oh, Dios Por mí Ok ¿Qué? 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 Tendría que arrancar las paredes Para terminar una pared Mañana vamos a explorar el mundo Para encontrar carbón Y hacerle antrochas Estoy viendo que ya Porque está rompiendo todo Para cerrar las paredes Pero si ya está cerrado No, pero acá Tremendo hueco que es Ok, rompo la casa Para tapar otro lado Y no me voy a arriesgar a que me estires Por una pared ¿Para qué va a romper? Para cerrar una pared Puso nueva madera ¿Dónde consigo más? No pienso salir a estas horas de la noche Pues entonces no rompas ahorita Un chequeleto no No, ya se me va a caer la vida No, ya se me va a caer la vida No, ya se me va a caer la vida No, ahora me la camisa de ir. No, 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 no. No se puede, mira. No, sí se puede. Mira. No, no me la pones. No se puede, ves. Sí se puede, te valen el opte, pero... Ahí dice. ¿Dónde? Ahí, 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 mira. Aquí, ahí, ahí, ahí. Ahí me dio, ahí, ahí. No, 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 no. No se puede, a ver. Un clipper me está molestando. No, no, no era un clipper, era un zoom. No, no era un zoom. ¿Por qué? Me mató. Otra vez tuve. Me quitas, ese es el de atacar. ¿Eh? Sí, yo también puedo ver los comandos. Anda, chequeletes. Me le pones sin el de atacar. Chequeletes, se quedó sin atacar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me estás molestando. ¿Cómo se debe hacer para que aparezcan? Los comandos de aquí. No se puede. No se puede. No se puede. Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No. ¿Qué? No, no se puede. ah ya sé por qué por qué no qué es esto no qué es esto no 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 a chicken Yo no fui Viste esto Quieres jugar sucio Un mesa de crafter Dame milas Aquí quieres tú Porque después de que cuando se haga de día Me voy a ir a conseguir animales Toma tu tonto lazo Me voy a conseguir animales para coser Tu plumilla también No, ya queda No, no, no me agarras No, no me recuerdo Para que me encajes en el ojo Ojo ¿Qué estás? Cheque el letra ¿Dónde estás? No, no te olvidaré Toma un menso irá No, no te olvidaré Reacciones Nada Cheque el letra Pobrecito Oye, tu capa no te duele Está bien duro Mira, mira, mira Mira, mira Es como usar una capa de cimento Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Esperate Suérate, 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 suérate. Hola. ¿Estás bien ahí? Mira, 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 mira. ¿Te vas a intoxicar? Te lo dije. ¿Y qué pasa? Cuando se te acabe esto, te va a quedar la vida bien baja. ¿Qué te sucede? Adiós. ¿Cuál es? Soporta, soporta. Me voy a conseguir animales. Soportation con todo tu minuto. Se murió. Te vas a soportar. Vamos. 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 ¿Por qué? Había un creeper ahí a lo de tuyo. ¡Tú solo te moriste! Tonto, a ver. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, no! ¡Ay, chequenete ahí! No, déjame teletransportarme, por favor. Es que un creeper me va molestando. Andale, por favor, teletransportame. Todo pasa, chequenete. ¿Se le transportan? No se puede. Sí se puede. Ahí dice yo que no. Ahí dice. Que no puedo le transportar. No. No. Gracias. Gracias.